Buenos días, señor Presidente, señor Secretario, autoridades de la UIT. Es un honor para nosotros estar acá en esta reunión internacional importante y agradecerle también a las autoridades del gobierno de Rumania. Uruguay es un país chico entre dos países grandes. Como país chico está obligado en espíritu y en corazón a trabajar en cooperación internacional y en los organismos internacionales. Ha participado en la UIT desde el año 1907 y también en los organismos latinoamericanos y panamericanos. Estábamos comprometidos en el desarrollo de las telecomunicaciones y propiciar mecanismos que contribuyan a reducir brechas digitales, universalizando el acceso de Internet y promoviendo la inclusión social por sobre todas las cosas. Uruguay ha hecho una fuerte inversión pública en el desarrollo de las telecomunicaciones a través de su empresa pública estatal Antel. Uruguay tiene el 76% de los hogares acceso a fibra óptica, el 81% de todos los servicios de telecomunicaciones son de fibra óptica y el 90% de todo el territorio uruguayo tiene acceso a cobertura LT. Esto, no nos quedamos con solo esto, estamos obligados a seguir trabajando para que se universalice y que llegue a cada rincón del país. Como país chico lo podemos hacer y eso es uno de los desafíos que este gobierno está impulsando. Estamos conectados al mundo a través de tres cables submarinos, lo que nos permite tener autonomía en el tráfico de datos. Desde el año 2007 venimos trabajando mediante el Plan Seibal, una computadora por niño, siendo pioneros en el continente en esta política de inclusión social para los más necesitados en todas las escuelas públicas. Como compromiso político es seguir trabajando en la conectividad y en la calidad de los servicios. Actualmente estamos trabajando y encaminando el despliegue de la tecnología 5G mediante una próxima subasta de espectro con los tres operadores que ya vienen realizando pruebas técnicas importantes aplicando políticas colaborativas regulatorias. Estamos trabajando en modificaciones de normas que permitan nuevas inversiones, que promuevan la compartición de infraestructura apuntando a mejorar la calidad de los servicios y de los precios que son elementos importantes para la sociedad. Uruguay se está destacando para ser un hub tecnológico regional que promueva la innovación por sobre todas las cosas mediante una red de laboratorios que impulsen el desarrollo de la inteligencia artificial instalada en un campus especialmente diseñado de estos efectos que el gobierno impulsa con mucho hinco. Queremos agradecerle a todos ustedes el apoyo que le han realizado a Uruguay mediante el apoyo que venimos realizando a nuestro representante Mario Manievich que nos ha representado activamente como director de radiocomunicación en este buro. Y quiero despedirme haciendo uso de sus palabras en esta declaración política a nuestro querido Mario. Las telecomunicaciones son un factor clave para lograr objetivos de desarrollo sostenible y construir un mundo donde el desarrollo social, económico, ambiental y tecnológico sea sostenible y disponible para todos en todas partes. Muchas gracias. Gracias.